Si necesitas unas lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave y así duplicarás tu primer depósito y aumentarás tus posibilidades de cobrar. Lo mejor es que así también disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo, cientos de slots y entretenidos juegos de casino. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en micasino.com. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en la clave 92.9 Y en el puesto número uno tenemos analista invitado con esta edición extendida del ranking. Fran, ¿qué pasó ayer con elecciones primarias en Chile? Que hay que decir fueron mucho mejores que los periodos anteriores, ¿no? Pero sí, sí es verdad. Fueron mejores, pero estuvieron marcadas por una baja participación. De solo el 6,19% a nivel nacional que vieron triunfar al Frente Amplio y al Partido Comunista en varias comunas clave para el Partido Oficialista Contigo Chile Mejor. A pesar de la baja participación, esta cifra registrada superó a la del 2020 y la del 2016, como lo decíamos, que desde el gobierno se indicó que la participación depende de la convocatoria de los partidos y las candidaturas. Que ayer lo veamos en el debate en mesa con nuestro gran amigo Daniel Barrera que está acá, que estuvo ayer en la cobertura que hicimos en turno.live desde las 18 horas, está disponible. Que leerlo como de el tema participación que estuvo Juan Vallejo, también analista, que decía que esto era una etapa y tú le explicabas. Y no, pues siempre ha sido de los partidos la primaria. A ver, buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, sí, la gente está diciendo mucho, periodistas, analistas, están diciendo baja participación. Igual que los titulares, pero les quiero recomendar una nota que salió en copano.news anoche, que habla de la participación de las tres primarias municipales, porque hay que comparar primaria municipal con primaria municipal. Para comparar peras con peras, digamos. Entonces, esta es la participación mayor en una primaria, como lo decía la Fran, una primaria municipal, desde que la ley de primaria existe. Entonces, claro, no es tomar cuánta gente votó, cuántos votos se emitieron, sino que comparar el porcentaje de los votos, de los habilitados para votar en cada una de estas primarias. Y hoy día tenemos la mayor participación en una primaria municipal. Es verdad que parece ser poco, porque ya nos acostumbramos con el voto obligatorio a tener fila y fila afuera de los locales de votación, como lo vamos a tener si es que el Congreso no aprueba la votación en dos días por octubre. Ya se aprobó en el Senado, pasó a la Cámara. Entonces, claro, hay una participación. Y las primarias son... hay dos formas de ver las primarias. Las primarias son una decisión que los partidos le abren a la ciudadanía porque no se pudieron poner de acuerdo. Entonces hay algo como bueno, porque los partidos no toman esa decisión entre cuatro paredes, sino que lo toma la ciudadanía que quiere ir a votar en la respectiva primaria. O la otra versión es leerlo como los partidos no se pueden poner de acuerdo, entonces le dicen a la ciudadanía, escoge tú, porque no sabemos quién es el más competitivo realmente para octubre. Yo le explicaba ayer a mi hermano que no estaba muy metido. Dice, oye, ¿qué hay que votar hoy día? Dije, mira, nosotros estamos en Ñuñó, dijo no hay primarias. ¿Tú votas en Ñuñó? Mira, no se te nota. Me cambié, me cambié. ¿En serio? Yo soy históricamente de Santiago Centro. Sí. Nací ahí. Ah, mira. Pasé gran parte de mí en Calicato, bueno, ahora vivo en Ñuñó. Y no había que votar, y le explico a mi hermano, mira, esto es como el repechaje de la Copa Libertadores. Esto es para pasar a la fase de grupos. Claro. Y no es tan importante, a nadie le importa mucho porque Boca, River, ya están clasificados, Botafogo, Colo, Colo, acá van equipos que... Pero le importan mucho a los que participan. Pero a veces hay equipos buenos que fueron el repechaje como Carla Rubilar, que es un grande, pero está jugando el repechaje. Y en ese repechaje, yo le contaba a mi hermano, los partidos no se pusieron a poner de acuerdo, entonces, como no se pusieron de acuerdo, lo plebiscitaron, comilla, para que votar. Me dijo, ah, pero qué democrático, me dijo. Ah, mira. Mi hermano lo encontró muy democrático, pero dije, pero me da lata ir. Dije, no tenís que irse, Ñuñó. Y le dije, ah, qué bueno. Y se puso a ver Malcom en el medio. Pero lo que quiero decir con esto... En D&I Plus. En D&I Plus. De hecho, vi un par de capítulos con él. Lo que quiero decir con esto es que, en el fondo, sí es democrático, pero la gente, como no está al tanto de los debates internos de partidos, lo considera una cuestión muy menor, sabiendo que ni siquiera es la elección final. Y eso explica no solo la baja participación de esta, que fue la más alta de todas las anteriores, yo me acuerdo, la del 2016, que fue la primera, ¿no? Sí. Me acuerdo de esa vez porque DJ Méndez ganó la primaria en Valparaíso de la concertación. Mira. Después perdió con Sharp, que lo dirigió todo. Yo me acuerdo porque lo entrevisté para el desconcierto. Y él trabaja en ese tiempo en el desconcierto. Y él ganó con holgura. Fue el gran ganador DJ Méndez de las primarias del 2016, que se aspectaba como el próximo presidente de Valparaíso para renovar. Alcalde. Alcalde, perdón, alcalde. Y le gana a Jorge Sharp, que ahora va en salida. Ganó Camila Nieto, que es la candidata del progresismo al Frente Amplio, porque Jorge Sharp no está en el progresismo, está más a la izquierda, si no le llamó así. Entonces, dicho esto, las primarias tienen un nivel de importancia muy menor. Y yo no sé, ahí Danilo, y ahí te deseo la palabra y el análisis, ¿qué tan impactantes son para proyectar escenarios futuros y para que la ciudadanía se involucre con estos procesos políticos? A ver, hay tres ejemplos que me parecen muy relevantes para saber si los candidatos son o no competitivos. O sea, Tomás Bodanoich ganó una primaria de mentira, como el Frente Amplio, que no tenía mucho sentido en Maipú y terminó ganando Maipú, una de las comunas más relevantes para el Frente Amplio, para Chile y para el Frente Amplio en particular. José Farrás Uri en Providencia ganó con 1.400 votos, votaron 1.400 personas en esa primaria y terminó ganando la final. Esa vez le gana Cristóbal Belorio. Claro, los mismos 1.400 votos con los que ganó Iracy Hassler en una primaria convencional y terminó siendo la alcaldesa electa en Santiago. O sea, desde las primarias pueden ser campeones. Desde las primarias, claro, pues es como, otra metáfora deportiva es como alguien de la quali que en un cuadro de tenis que termine ganando un Master 1000. Entonces, hay espacio, pero también hay primaria y primaria. O sea, Macarena Fernández y Nieto en el Frente Amplio ganaron Providencia del Paraíso respectivamente y esa era una pelea voto a voto. Fue una pelea voto a voto. De hecho, saqué la cuenta ayer y si todo el socialismo democrático apoyaba al candidato de la democracia cristiana, le podría haber ganado a la sumatoria de lo que era Provodignidad en Valparaíso. Entonces, también hay cuentas que sacar ahí, pero esas son primarias competitivas y donde se compitió realmente. Macarena Fernández ganó por 32 votos. O sea, había un espacio ahí y le ganó al PS a una ex ministra. Sí, María Fernanda Villegas, que era ministra de Desarrollo Social de Bachelet 2. Desarrollo Social de Bachelet 2, sí. Cuenta algo, en Google Trends está subiendo el término Igualdad Social y Bachelet de la noche. ¿Por qué? No sé. Mira. Efecto... Siempre vuelve. Lo vamos a buscar. Efecto hashtag siempre vuelve. No, no sé. Pero sobre las primarias, hay primarias como esa competitiva y hay otras primarias que no son competitivas y que son una, entre comillas, excusa para levantar a un candidato. O sea, Daniel Reyes, el candidato de Carter en La Floría, salió creo que más de un 65%, 66 creo que cerró, pero era una primaria para consolidar porque hay algunos que creían que Codina no iba a dejar Delfín y que su Delfín iba a perder, pero fue una victoria aplastante. Lo mismo que pasó con Carla Rubilar en Puente Alto, la Delfín de Codina termina siendo la primaria solo útil para levantar un nombre potente en esta vuelta y adelantar un poco la pega de la campaña de octubre. Oye, me gusta esta pregunta que estaba en el chat. Muchas gracias a Mauricio. Que dice, oye, consulta seria. Me lo pregunto hace rato. ¿Quiénes componen el socialismo no democrático? Porque hay como una trampa semántica en llamar al PS y el mundo ex-concentral, socialismo democrático, entre los otros no son democráticos. No, socialismo democrático. Se someten a elecciones, no sean tramposos semánticamente. Socialismo democrático es otra forma de hablar de socialdemocracia. Sí, bajo esa misma lógica y revolución democrática, ¿hay una revolución no democrática? O sea, todas las revoluciones no son democráticas, creo yo, pero bueno. Entonces, es un oximorón, po. Sí, po, obvio. Oye, pero... De hecho, el nombre Revolución Democrática, no sé si se acuerdan, pero cuando se inscribió hace 10 años Revolución Democrática, fue cuestionado por el directorio del CERVEL. Me acuerdo. Porque la palabra revolución iba en contra de la Constitución. Esto pasó hace 10 años. Bueno, parte de un partido que estaba pronto... Recuerda que hace 10 años pasaban esas cosas. Para fusionarse. Partió pronto a extinguirse. A fusionar, a fusionar. Oye, dijiste sobre Reyes, Daniel, dijiste Germán Codina y era Carter. No, Carter en la Florida con Daniel Reyes. Eso, pero dijiste... Ah, ya, y Codina con Carla Rubila. Pero quiero decirte sobre Daniel Reyes, que ayer hablaba en los micrófonos de CNN Chile, en CNN Prime, y estaba súper solito, y no llegó nadie como de Chile vamos. ¿Carter no llegó? O sea, llegaron... Sí, pues llegaron los... Carter, que es su maestro, por así decirlo. Pero no llegaron... Maestro y líder. Personeros, sí, maestro y personeros. Y él alegaba que, bueno, que se notaba que era un poco un desprezo por su campaña, pero que finalmente él dio cuenta de que la gente que tiene contacto con los barrios, con la realidad... Chile Vamos estaba mucho más interesado en lo que pasaba en Barnechea con la victoria de Alessandri. Esa era la más sabrosa de todo. Es que esa era la única... Con todo respeto a las primarias de Chile Vamos, esa era la única primaria competitiva en una comuna importante con muchos habitantes. Esa era la única primaria competitiva de la derecha, Alessandri. Alessandri termina ganando a Ward en lo Barnechea y ese es como el golpe de la... En Chile Vamos, porque al final... Ustedes se dan cuenta en el distrito 10. A la UDI ya no le quedan candidatos candidatos a alcalde en ese distrito, en todas las comunas, porque en Peñuelen ganó ARN. Y la UDI solo terminaría... Va la reelección Palacio de la Reina y es el único candidato UDI del distrito 11. ¿Y en Providencia no iba a ir Jaime Belolio? Ah, toda la razón. Jaime Belolio. Pero todavía no está... No, sí, se va... Pero no está cerrado 100% todavía. Pero se va... Danilo, cuéntame, ¿qué otra...? Ah, pero Providencia, perdón, no es del distrito 11. En el distrito 11, que es las tres comunas cuicas... La Reina... La Lola y La Reina. Sí. Oye, cuéntame los triunfos importantes o las derrotas relevantes a lo largo del país que hay que ponerle atención. Muchos analistas, como hablan de la participación, de que esta participación es baja... Mal, se equivocan. Esta es una buena participación en comparación a todas las primarias... A las otras dos primarias anteriores. Y al mismo tiempo, muchos analistas y muchos periodistas andan diciendo de que... Andan... Se meten a Cervell.cl, revisan el número de votos y dicen... Ah, ok. Ganó el Partido Socialista, ganó el PPD, le fue muy bien a Socialismo Democrático, le fue muy bien en esta elección. Mentira. Ya, ¿quién es... Bajamos el volumen porque tenemos un minuto. ¿Quién es el ganador de esta elección? El Frente Amplio y el Partido Comunista fueron los grandes vencedores ayer. ¿Por qué? Porque ganaron comunas con... Donde había una competencia abierta, ya nombramos a Valparaíso y la Floría, perdón, Valparaíso y Providencia, agregó a la Floría para el PC, agregó el Frente Amplio en Peñalolén, Rancagua lo ganó el Frente Amplio también. Talca. Talca lo ganó el PC, Sixto González. Un saludo a Sixto González desde aquí. Oye, el compañero Sixto va a dar batalla en ese reducto conservador. Yo jugaría una estrategia meme como sabiendo que es un reducto... Jugaría una estrategia meme. Sixto, cara de talca. ¿Cachai? Ese es el... Tengo cara de talca. Porque tú decís, este gallo es pesado de talca. Te gana... Y además te llama Sixto. Sixto es muy caballero de talca que está en este momento en la plaza. Ahí. Las victorias del socialismo democrático son Punta Arena, donde vota el presidente que ganó Verónica Aguilar, una independiente radical ex-PPD. Talcahuano, Eduardo Saavedra, el PS, hijo del senador Saavedra. Ernesto Velasco, uno de los últimos grandes dirigentes que le queda al partido radical, ganó la Serena. Y hasta por ahí nomás. Lota, si queremos seguir como más abajo en el número de población de las comunas que se ganaron ayer, también la ganó el PS. Linares, Michail Concha, también del PS, y hasta ahí nomás. Yo no creo que... Si hacemos esta... Estos dos... Si los separamos en dos bloques, el gran ganador es lo que antes conocíamos como apruebo de dignidad. Y la democracia cristiana termina... Compitió... Creo que ganó tres comunas y la única relevante es la granja. Así que... Ojo con las negociaciones que se vienen ahora de gobernadores porque el oficialismo, el Frente Amplio del Partido Comunista va a pedir más cupo y sobre todo en la región metropolitana la candidatura de Orrego no está asegurada, el Partido Comunista quiere competir. Dicen que con Bárbara Figueroa vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas con eso. A fines de julio se inscriben las candidatas a alcaldes y a gobernadores. Oye, tenemos clip del día aquí en nuestra charla cuando comentamos al principio el tema de mi voz. Yo sabía que iba a ser clip. Clip, ese va para clip y lo compartimos. Tenemos video con Danilo Herrera en nuestro canal de YouTube y Adriano Ría de Neira también en su análisis. Que mañana hemos tenido a continuación viene Clave Morse en la 92.9 y nosotros los vemos en un rato en el stream. Hoy día con todo el análisis y Arayita que debutó en la televisión abierta. Arayita te dejo algo muy bueno. Dijo que él era el cisterno y el cisterno antes era una comuna más grande que tenía el bosque y dijo que él se iba a candidatar al alcalde y iba a recuperar lo que antes era la cisterna como en Game of Thrones. ¿Qué debutó en la televisión abierta? El antídoto de Fabricio Copano. Sí, ahí estuvo. Vamos a hablar de eso. Cuídense, pórtense bien, sigan con la economía en Clave Morse. Gracias. Gracias.